¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Espero les esté yendo súper súper bien y que esta semana haya sido, mejor dicho, la mejor de todas. Así es. Nosotros estamos súper mega contentos, estamos felices. Tenemos mucha energía hoy. Sí, estamos motivadísimos. Claro que sí. Bueno, hoy les tenemos un video muy especial. Este video nos lo recomendó Sensei MS, que además nos estuvo apoyando. Sí, nos dejó hasta propina. Sí, nos dejó una propinita muy bien. Uy, gracias. Detallazo. Muchas gracias. La verdad, nunca hemos recibido una propina. No, la verdad, nunca. En serio, muchas gracias por eso, porque eso nos ayuda a seguir creciendo y a seguir realizando videos y a ir mejorando un poquito más cada vez. Bueno, entonces, ese video va para ti. Muchas gracias por la recomendación. El video de hoy es de Yulay, donde se hace pasar por Invidente. Vamos a ver qué le pasa, cómo le fue. Mejor dicho, vamos a ver. Oigan, nos enamoramos de Yulay, ¿no? Sí, es una persona muy caricativa, muy noble. Y, o sea, no sé si sea cierto, pero ahí estuvimos escuchando como que viene de barrio humilde y todo eso. Tal vez por eso es como tan noble. Pero miran que eso tiene como sus contrastes, ¿sí? Porque hay personas que cuando cogen la fama o plata ya, o sea, como que es un cambio del cero a la tierra. Pero él no, o sea, está demostrando de que sí se merece esto y que además está ayudando a esas personas que lo necesitan. Parecida que viene de barrio, viene de pueblo, viene de abajo. Bueno, vamos a iniciar con el video. Vamos a ver qué. Vamos a ver cómo nos va con este video y tú. El día de hoy nos haremos pasar por una persona invidente y obsequiaremos billete a aquella persona quien tiene una buena acción. Ayuda, papito. Ayuda, ¿qué te voy a hacer? Coquieto, te ayudo a maravar. Ando buscando algo de que te toman agua. ¿No tienen tanta agua? El de traje dos tachitos, ¿vale? Se los vamos a cobrar a una madre. No, 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 no. Coquen. Buenas personas. ¿Cómo se cobran? ¿Cómo se paga, viejo? Se le ve caer un lente o algo así. La verdad, nos apoyan más a una persona que supuestamente no ve la gente más solidaria. Y eso está chido, ¿eh? Ya, te están buscando una mesera, ¿eh? Te están buscando. Uy, pero se van a dar cuenta que les dejamos una buena propinota. ¿Están cuidando? ¿Mirando? ¿Mustodeando? Mira cómo tiene esos ojos. ¿Será que le pusieron lentes de contacto? Ay, pero me da mucha impresión. Se ve bacanísimo, se ve bacanísimo. Muy, muy bueno, muy bacano. ¿No saben qué hacer con el dinero? Ahí se acerca de agarrar el dinero, ¿eh? ¿La van a agarrar? ¿La van a agarrar? ¿Ya lo pueden grabar acá? Amigos, ¿cómo están? ¿Qué transita? El día de hoy nos haremos pasar por una persona invidente con el fin de ofrecerle... Eh, solo ver a Yulay me cae súper bien. O sea, la actitud de él... Hola, ¿cómo estás? Sí. Hola. ¿Cómo estás? Inspira confianza. Sí, seguridad. Sí. O sea, tú lo ves y desde que inicia el video te dan ganas de seguir el video. Ajá, y ustedes a nosotros también. Cool. Es un billetito a aquellas personas que nos ayuden, que nos obsequen un vasito de agua o simplemente que nos ayuden a cruzar la calle. Pero esta vez no voy a ser Yulay. Eh, voy a ser Sebas, el ciego. Disculpe. Para Vallejo. ¿U Vives en Vallejo? ¿Quién te ayuda? ¿Tú quién eres? ¿Me necesitas ayuda? ¿Quiénes están agarrando mi dinero? ¡Yulay! ¿Con esa cantidad de dinero en la calle? ¡No, aquí está mi dinero! A ver, amigo, ya se recogió todo. Te ayuda a parar. Ya se recogió todo. ¿Quiénes son ustedes? Estamos dando la vuelta a aquel parque, pero ya es todo. Ya no hay más. ¿Te ayuda a doblar? ¿No se agarraba nada de dinero ustedes? No, 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 nada. Qué buenas personas ustedes son, eh. Muchas gracias. Nada más échalo. ¿Eso es para usted? No, ¿cómo crees? ¿Eso es para usted? No, ¿cómo crees? Por buenas personas. Tómelo. Llévate tú. Tómelo. No, ya. Es para usted. Es para usted. No, amigo, no. Mira, por buenas personas. No, no. Tome, mire, esto es para usted, jefecito. ¿Qué díselo? No, ¿cómo qué? ¿Qué es para usted? Mira, por buenas personas. ¿Qué díselo? No, no, no. ¿Qué díselo? ¿Qué díselo? Qué buenas personas, eh. Muy buenas personas son. Quédeselo usted, jefe. Quédeselo. No, no lo crees. No, quédeselo, jefe, quédeselo, jefe. Si no lo quiso, tenga usted este. No, no. Sí. Para ustedes, no. No, no, no. Pues es una buena persona usted, mi jefe. Quédeselo chingar. Me voy a ponear bien feo. ¿Eh? Tome, se lo es para usted. ¿Es de verdad? Sí, es suyo. Por echarme la mano. Bueno, ok. Vale. ¿Cómo se llama? Alfredo. ¿Y por qué me echó la mano? Pues porque lo vi ahí que estaba buscando algo, pero yo no había visto que era dinero. Yo pensé que se le había caído un lente, algo así. ¿Hasta cuándo se dio cuenta? Yo he estado por aquí cuando vi los billetes por acá de este lado. Muchísimas gracias por aquí. ¿Sí? ¿Me da chance de subirla? Sí, andé. Vale, pues. Ahí estamos, jefe. Qué buen corazón tiene, eh. No falta el que le pase de pronto a uno que otro billetico y se coja al menos un billetico, un billetico. Uno no sabe. En Colombia no le queda ni uno. No. Se le cayó la plata y amigo, déla por perdida. En Colombia no le queda ni uno. Sí, acá cuando se varaban esos carros, si tengo alguna vez que se varó un carro, fue así, o sea, no, como de... Sí, en el medio del pado nacional. Sí, se volcó un carro, perdón. No se varó, sino se volcó. Y pues, obvio, todo el cargamento, todo, la gente toda salió a recoger eso. Sí, y se la fue. Y no quedó ni una sola cosita. ¿Qué ha sido? ¿Tú eres un buen? Pues ahí ven a don Alfred, qué buena persona es. Nos vio acá recontando el dinero y nos echó la mano. Ahora sí que nos hizo valer. Es por eso que se ha ganado con unos 400 mil chingos pesos en una sala tirada. ¿Quién como? ¿Din Alfredo, eh? Pues pagar la colegiatura del hijo. Vale. Gracias. Me gusta esto, me gusta esto. ¿Colegiatura? O sea que ya ustedes tienen que pagar sí o sí el colegio o... ¿Colegiatura qué es? ¿O es la prepa? ¿O la secundaria? El colegiatura debe ser como tan como en la... En el bachillerato o también debe ser. ¿De pronto? Sí, colegio. El colegiatura debe ser esa. Pues vamos a seguir obsequiando billetes. A ver qué nos echa la mano. Miren, ahí hay un restaurante y si me atienden bien, pues voy a dejarle una buena propina. ¿Buscas sentarte, perdón? O... ¿Sí? ¿Quieres una mesa? A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡En muchas ganancias! Súper elegante. Sí. Me encantó. O sea... O sea... No se molestó ni le hizo como mala cara a Divan. Sino que un arlo fue a ayudar. Como que ven, siéntate. Ya, solamente un agüita, por favor. ¿Me paso por el agua? Sí. Eso quiere decir que los meses de los que atendemos negocios somos amables. No todos son así. Yo soy así. Solo estoy diciendo que no todos son así. No quiere decir que los otros son. Muchas gracias. Ella tenía mucha sed, venga. Sí, disculpe, ¿ya está lloviendo? Ya está lloviendo. Gracias. Un poquito más de agua. ¿En la cuenta? No, no tomas nada, un vaso con agua. ¿Me puede dar otro vaso con agua, por favor? Pues me guste. Créeme, hay restaurantes en los que de pronto pasan personas, no sé, que están pidiendo algo así, y le piden algún vaso con agua o algo así, y no se los dan. No se los dan y les hacen el feo y váyase. Mientras que lo que podemos ver aquí es que el señor, a pesar de que le está pidiendo otro vaso con agua y le dijo que no tenía que pagarlo, se lo da como si estuviera comiendo el mejor plato. ¿Me entiendes? O sea, como, con amabilidad, como con... Sí. Pero mira que una vez yo viajaba por la carretera, iba por la carretera, y pedí un vaso con agua, y el señor no me lo dio. Dijo que me vendía gaseosa porque en la gaseosa le generaba plata, y el vaso con agua me tocaba aquí regalarme, ¿no? Y no me lo quiso regalarme. O una botella de agua, le dicen, ah, pues tenemos botellas de agua. No tenía. ¿Qué día venía a la gaseosa? No, 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 no. No, te quiero, no me ves nada, está bien así. ¿Es para usted? ¿Por qué? No, espérame, ¿no? Sí. ¿No? Sí, jefe. No, no, en serio, no me ves nada. Sí. Y aquí está tu vaso con agua. ¿Pero por qué? Me recuerda mucho a mi hijo. No, 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 toma, toma, toma. Me recuerda mucho a mi hijo. ¿De qué te tenemos? Me recuerda mucho a mi hija. No, 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 no. ¿Cómo va a ser mi hijo? Es un mozo. Lo siguió para entregarle la plata. Bueno, también era mucha plata. No, pero mira que, o sea, otro hubiera cogido la propina y no le hubiera dicho como, o sea, sin chistear, ¿sí me entiende? Pero pues también como vio de pronto la condición de él dijo, ¿será que él sí sabe cuánto me está dando? Es tuyo, toma. Es tuyo, ese dinero. ¿Pero por qué va a ser mío? No, 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 no. Toma, 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 toma. Tenga, esto va a tomar un pedazo. No, no, no. ¿Cómo crees? Sí, venga. No, no, no. ¿Vienes con ellos? Sí. ¿Qué va, hombre? Se refue, ¿eh? ¿Ya ves por locito de agua? No me lo quiso cobrar. Muy bueno, ¿eh? El agua. Muy bien, muchas gracias, jefe. Eso es suyo, ¿eh? No, pensé que fuera a ver. Mi jefe es para usted. ¿Qué problema tiene, Edgar? Ah, mi esposa está muy mal. Y ahorita estamos en tratamientos, medicamentos. ¿Para eso, perdón, mi jefe? Eh, mire. No, no, no. ¿Qué buena a nosotros? No, no, no. Sí, mire, para usted, jefe. No, 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 ¿cómo crees? Sí, mire, para usted, jefe. Sí, bueno. No, gracias, en serio, ¿eh? No, gracias a usted. El jefe me atendió bien bonito, ¿eh? Hasta me ayudó con el agua. Muy buena onda que es usted. Pues es parte del trabajo. El jefe, el jefe. Ay, ay, ay. Gracias. Pues ahorita... Muy buena respuesta. Parte de mi todo. Tengo a mi esposa mala y, pues sí, necesitamos todavía medicamentos, necesitamos consultas. Entonces, yo creo que se va a ir el dinero ahorita. Pero muchas gracias, en serio. Dicen que... No nos hace quedar mal. No nos hace quedar bien a los meseros. Dios siempre apoya cuando menos lo esperas, ¿no? Gracias. Gracias, eh. Muy bien. Ahorita vamos a tratar de cruzar la calle con el personaje. Y a aquella persona que nos apoye, que nos ayude, es más, con simplemente de cruzarnos, vamos a darles unos 5 mil pesitos. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. ¿Quién eres? Te ayudo para cruzar. Te ayudo para... ¿No me vas a robar? No, 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 mi hermanito. Te estoy ayudando para cruzar, para que no me trajente los carros. ¿Dónde estoy? Está sobre Universidad Fismal. Cuéntame, mi hermanito. Aquí es banqueta, más para enfrente, más para enfrente, más para enfrente. Ahí es banqueta. ¿Ahí? Ajá. Déjame mover mi moto, espérame. Agua, te vas a pegar con la banqueta. ¿Y no me vas a robar? No, 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 mi hermanito. Te ayudo a cruzar. ¿A dónde vas? Te ayudo casco de moto. Así andan los rateros. No, ¿cómo crees? Déjame mover mi moto. ¿Me puedes pedir un taxi? No puedo, mi hermanito. Estoy trabajando. ¿Y si me llevas en tu moto? No puedo, gajo. Súbete a la banqueta. Está en la banqueta, súbete. ¿Todo bien, hermanito? Sí, lo estaba empezando. Ok, ¿neces algo? ¿Usted quién es? Ah, soy un joven aquí, un coche. ¿Necesitas algo? ¿Estás bien? Mire, usted es muy buena persona, oiga. Ahí le van cinco mil pesos. Esta persona que llega le dice que... Que si todo está bien. ¿Se da que pensó que el de la moto lo estaba robando? O de pronto le estaba haciendo algo. O de pronto se le hizo sospechoso con mala situación. Pero elegante. Sí, muy amables. Porque miren, créanme. O sea, no es por demeritar. Yo amo a Colombia. Soy colombiana y estoy orgullosa de serlo. Pero pues uno ve muchas veces que las personas por su afán o porque de pronto desconfían o les da miedo, no sé qué pase. Pero sí como que no ayudan tanto, ¿sí me entiende? Ven a alguien de pronto pasando trabajo, un ciego o algo así. Tú no ves que le cojan la mano como que necesita o vengan la ayuda a pasar. No. Defiéndase como puedas. O sea, estamos en un lugar donde hágale como usted pueda, ¿sí me entiende? No es como tan, tanta la amabilidad como lo hemos visto acá. Aunque pues obvio, hay personas que son muy, muy amables, muy correctas y ven algo así y de una no ayudan. Me quedé como sin, e incluso que como que me reinició la cabeza. ¿Por qué? Sí, me quedé como en blanco. Te reseteaste. Sí, me reseteé. Me quedé en blanco como imaginándome cosas, la actitud de esta persona, cómo fue, cómo se le acercó, ¿sí? Y la otra persona que llega como a tratar de colaborar. Sí, como que te estás bien. Sí, como estás bien. Aquí lo ven que están robándolo a uno y ¡esh! Pasan por el ladito como que, como si no hubieron nada. Si pueden grabar, lo graban, lo suben a reír. Y pa' volverse, pa' volverse de vida. Pa' volverse de vida. Para ustedes. Con mil pesos. ¿Seguro? Sí. Por ser muy buena persona acá. Ay, que son los manches. Gracias. ¿Y por qué no le diste a la otra persona del carro? Pues es que él también llegó del otro. Como quien sabe si le da, ¿no? Uno no sabe. Vamos a ver si le da. Es que como por decirte ratero, carnal. Es parte. Es parte. No, gracias, carnalito. No, manche. Qué chingón, carnal. Muchos errores, mi hermano. Pues bueno, te ganaste cinco mil morlas. Gracias. No, qué chingón, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias, pelón. Chido, ¿eh, bro? Paró su moto. Luego se detuvo y nos ayudó, nos echó la mano. Y luego vino y nos jaló hasta acá a la banqueta. Y hasta la pronto. Ahí es este, carnal. Si lo ven en su colonia, fíjate que buena persona es. Y nos vemos, carnal. Dale, ahí yo. Chido, hermano. Nos vemos, hermanito. Ahí estamos. Saludos. 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 Pero pues es que también es uno solo preguntó si o de pronto se dio cuenta de las cámaras, ¿no? De pronto se pilló las cámaras y por eso preguntó. Uno no sabe, ¿no? Muy bien, ahí hay una taquería. Y ahorita vamos a llegar con nuestro churro diciéndoles que nada más traemos 20 pesitos. A ver qué nos ofrecen. Y si nos ofrecen más comida, les vamos a dar un billetito, ¿vale? Les vamos a dar unos 3,000 pesitos, ¿va? Entonces vamos con nuestros 20 barucos. Saludos. 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 ¿Cuántosan los vemos? ¿Por qué te gustan el día? Tenemos gringos, tacos, alambres, quesadillas. ¿Qué? ¿Perdón? Es que no escucho. ¿Tenemos alambres? ¿Algo de 20 pesos? No, nada más este los tacos, los chicos los tenemos y los 19 ¿Me da uno? Ajá. ¿Algo más? Nada más. Disculpen, ¿de qué son los tacos? Eh, pastor. ¿Pastor? ¿Sí está bien? Sí. Ok. El de traje dos taquitos, ¿vale? Se los vamos a cobrar a una nada. ¿Le pongo salsitas, me dijo? ¿De pino? ¿Me trajo dos tacos? Está bien. ¿Le pongo salsas? Sí. ¿Sí? Ya, 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 está bien. Ay, qué padre. Es que mira, la forma que me gusta para hablar. Sí, o sea, él se mete en su personaje, tiene que hablar de otra manera, expresarse de otra manera, pues porque, para que no lo vayan a reconocer, porque pues él ya es conocido, me imagino, ¿no? Pero se mete en su papel. Sí, se lo mete. ¿Qué pasa? ¿Pastor, está bien? Sí. Ok. Por favor, aquí está. Y aquí al ladito del plato le dejo servilletas, ¿vale? Y aquí le dejo el agüita, ¿vale? Muchas gracias. ¿De qué? Cuidado. Gracias. ¿Listo? Son de 500, estos billetes. Es para ti. No, ¿cómo crees? Sí. No, 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 tenga. Sí, es para ti. No, tenga. Son puras de 500. Es para ti. Son 2,300, 3,500, tenga. No, es para ti. No, ¿cómo cree? Adelante, para que como? No, no, ¿cómo cree? No, no, tenga. No, 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 me voy a... Es para Ulises. Su bucha tiene más. No, tenga. Es para ti. No, ¿cómo cree? Sí, Andrés. Es para usted. No, ¿cómo cree? Tenga. Sí, es para usted. Por favor, es de nuevo. No, déjame de tocar. No, déjame de tocar. Eso lo estaba acá diciendo No, tú me lo pides No, déjame tocar No, increíble Así está bien Mira, mira, carnal No, mira, mira Y mira que los demás También salieron a mí ¿Qué es lo que estaba pasando? Sí, porque fue eso Que alguien dejé 3.500 pesos Cuando solo tenía que pagar tus 20 pesos Pues dije, uff Uno dice, guau ¿Cuánto cabe 3.500? 20 dentro de 3.500 Es mucha plata Sí, obvio ¡Felicidades! Es que transita como el sangre de verlo ¡Felicidades! ¡Ven para acá! ¡Felicidades! No, es para ustedes Portear la esquina con el agua No, no, no Nomás el que tenía 20 pesos Y me regaló el agüita No, no, no ¿Cómo cree? Tenga Es para usted No, que es para usted ¿De verdad? Sí Te llevas a 3.500 morlacos Por ser buena onda, ¿va? Ok, gracias Vale, nos vemos Morlaco Amor, ¿tú tienes tu morlaco? ¿Qué tal? ¿Ahora qué te vas a invitar, Milises? Lo que ustedes quieran Ahora te invito a los tequitos, ¿va? A la vuelta, regresa ¿Cuántos de esos misterios hubieran querido poder atenderlo? Pero también uno no sabe si lo hubieran atendido en la misma forma ¿Sí? Pero ¿cuántos en ese momento tú dices? ¿Sabes por qué no lo atendí? ¿Sabes qué lo bueno, lo malo? Es que él llega muy decente ¿Sí me entiende? Ajá Fue ha sido elegante, bueno, Yulay Si tú llegaras un poco más Como es Como no muy Agresivo Ay, ese no me gusta Que me atienda Me atiende O sea, sí ¿Sí me entendiste? Como remengón Ah, bueno Creo que eso permitiría Pero, ¿así como vidente o normal? Como hacer un experimento social Mirando a ver si la gente Sí soportaría el invidente O sea Sí soportaría estar como tan bajo presión Y seguir como cordial, amable y todo eso O cambian de genio O le hacen sus cagaditas Porque como no ves Supuestamente le cambian las cosas ¿O qué? ¿Qué harían? ¿Sí? Sería chévere Pero pues igual el video está súper bueno Así como está Ahí adelantito hay una paletería Y ahorita vamos a llegar Diciendoles que solamente traemos La cantidad de 6 pesitos Entonces Si nos acompletan Para una nievecita Para una paletita de hielo Le vamos a obsequiar 5 mil pesos De pura propina Pues es buena onda La neta Qué chingón Metimos los billetes De 500 hasta medio Para que no se dé cuenta Luego, luego Entonces Esperemos su reacción Cuando los cuente Entonces va a estar chido Va a estar chido Vénganse Disculpe ¿Aquí qué calle es? ¿Aquí? 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 ¿Venden chicas? ¿Qué? ¿Venden algo? Sí, pizzas Ando buscando algo De tomar agua ¿No tienen tanta agua? ¿Quién me alcanza Con 6 pesos? ¿Qué me ciego de sabor? Eh, como sea Como sea su voluntad Sí, es elegante Y está Un buen sitio Eso ve elegante El sitio Me encanta Sí, es súper bonito Eso fue como que Si juega un pueblo Como que si juega Tierra caliente Eso es Ciudad de México ¿No? Sí, esa era Ciudad de México Al principio El día era Ciudad de México Sí Pero sí tiene como Estilo Tierra caliente Como estilo Sí ¿Será que en México Es Ciudad de México Es caliente ¿De pronto? ¿Será? Espérate, yo siento el calor Espérate, yo siento el calor No, sí es caliente Es que no Acá está haciendo No Acá está haciendo un calor ¿Calor? No, sí Eso es de yo Desde México ¿Me puedo sentar? Disculpe ¿Quién tiene un bajo? ¿O la botella? Eh, como sea Disculpe ¿Qué me alcanza Con 6 pesos? Eh, no voy a ¿Qué me alcanza? ¿La destapó? Mire ¿No? ¿Está poco? Sí No, yo puedo Ah, ok Ya se ha descarté Perdón Así está bien Tenga Gracias ¿Sí? ¿Puedo sentarme tantito? Sí Sí ¿Le dieron la botella? ¿Le dieron la botella? ¿Le dieron la botella? Ah, bueno ¿Le dieron la botella? ¿Le dieron la botella? ¿Y agua? Sí, le dieron la botella Y él le iba a dar los 6 pesos Y dijo que no Que así estaba bien Bien, es momento de dejarles la propinita, ¿no? Ella no sabe nada Vamos a dejárselos Se van a quedar las 6 Muchísimas gracias Deja la botella Gracias 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 Nadie se acerca a agarrar el dinero Como si fuera lumbre Ahí siguen grabando Ya regresó Está regresando Está regresando No manches Pues ya Que lo agarren Ellos han de pensar Que el dinero Se me olvidó Por alguna extraña razón Quizá porque sea ciego Y no lo vi No saben qué hacer con el dinero Ya lo van a agarrar Ya lo van a agarrar Yo creo que están hablando Con su jefe o algo así Pero lo está viendo Lo van a agarrar ¿Dónde es graben esto, güey? Graben a cada uno Lo taparon Con otra persona Ahí está Lo taparon, lo taparon Ya, te están buscando una mesera, ¿eh? Te están buscando Para la vista Ya está marcando a alguien Yo creo que le han de estar marcando A la policía Para que me busque, ¿no? De que ya deje el dinero Están revisando las cámaras Están revisando las cámaras, güey Ya están revisando las cámaras Están revisando las cámaras, güey Aquí la tengo en la tonelada ¡Claro! No, ya vente, güey Vente en paso, veloz Sí, güey, ya vente Pero como sí, güey Como ciego Sí, güey Ahí vamos, por allá Llegó el periente, güey, llegó el periente Venga, 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 pego ¿5 mil pesos? ¿En serio? ¿Qué gente tan honesta? O sea, 5 mil pesos 5 mil pesos, ¿eh? Sí Y creó y generó tanta movilización ¿Es por qué? Pues me imagino que primero, en primer lugar Es una cantidad considerable de plata Bueno, vamos a mirar cuántos son 5 mil pesos ¿Cuántos? Sí, mira a ver si 2, no Entonces vamos acá abajo 1 millón 274 mil 300 1 millón 200 ¡Uf, harto, José! 5 mil pesos es harto 1 millón 273 Es que tampoco es que sea tantísima 250 mil pesos 1 millón 250 más o menos Pues es que no es tantísimo Pero es que tú tienes que ver también Es dependiendo del valor de la moneda en el país ¿Sí me entiendes? Porque acá el peso colombiano se ha devaluado bastante Pero es que mira, o sea ¿Sí me entiendes? O sea, tienes que ver eso Un día Un día de trabajo Un mes de trabajo Un mes y algo de trabajo 4, 4, 3, 12 Pero es plata, José Un mes de trabajo de una persona Y un piquito de trabajo Un mes, un día, dos días de trabajo Por eso O sea, que te dejen a ti esa cantidad ¿Tú crees que sí te dejan esa cantidad Acá donde nosotros trabajamos? ¿Tú no te he jugado entre todos los compadres? ¿Ustedes creen que nosotros vamos a llevar a el gerente? No, ya vamos a llevar al gerente Y si usted ve Señor gerente Y si usted ve este video Ni crea que no te lo vamos a entregar Es más Si dejan una monedita Nosotros no la cogemos No, mentiras O sea, es la parte seria Pues si uno ve que alguien dejó algo Uno trata de buscarlo Rápido De mirar Si se lo da Y eso, ¿sí me entiendes? Y más si uno ve que de pronto es plata O a veces cuando le están entregando de pronto la plata Uno para pagar A veces dan de más O sea, uno es consciente de eso ¿Sí me entiendes? Pero pues Es dependido también del corazón de la persona Porque cualquier otra persona Pudo haber cogido Y no sé A lo que arregló la silla Cogió la plata Ajá, y se fue Ya, no les dio a las demás Pero mira la movilidad Es lo que se dinedo Llevo a la policía Llevo No, estoy en la regaña A pesar de que le robaron ¿Puede decir que le robaron? Sí ¡Chulay! Es más suficiencia Con la lengua ya ¿Todo lleno? ¿Qué? Esa es propina ¿A ver, propina, caballero? Gracias, caballero Sí Muy amable ¿Por qué pasa? ¿Cómo? Es mucho dinero de propina ¿Pero es suyo? ¿Qué pasa de dar la propina? Vengan ¿Tú? Vengan 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 ¿Qué pasa de esa propina? Esa es la propina Los muchachos Muchas gracias Ya les hiciste ese día Pero para llegar Muchas gracias ¿Era fue usted, verdad? No fui Ya fui yo Muchas gracias ¿Era fue usted? No ¿De qué? Muchas gracias Estamos durando el video Pero de verdad que bueno Cuando no tienen Esa propina es para ustedes ¿Vale? ¿Te puedo tomar una foto? Mi hija me habló por teléfono Yo ya estaba en la casa Y me dijo Quiero que mi mamá y tú Escuchen lo que voy a decir Una persona que no veía Pasó Y dejó mucho dinero Dejó un paquete Le dije Pues dile a las señoras Que están como evidencia Que ahí están O yo te voy Para allá Y entonces Vine en el coche Y di vueltas Para ver si veía al señor Y cuando llego Me dicen Que había dicho Que era propina Entonces yo tomé Todo el dinero Fui y le dije Señor no es mucho Es mucho Es mucho Y ya después nos dijeron Que era un video Gracias Igualmente Pues ahí estamos Muchas gracias Qué buena gente Gracias por el agúter No imagínate Y además Elegante Y además Es un negocio familiar Porque dijo Que la hija Lo llamó Claro Fíjense que Hamos comido Ay güey Fíjense esto No veo Margarita Si ustedes ven A una persona Desafortunadamente no ve Apóyenlo Apóyenlo Porque pues Uno tiene la posibilidad Así que Hay que valorar Día con día Vienen de San Mateo A Tenco Ya lo saben No te hay ni una pata Por eso La verdad Me encantó Todo el proceso O sea Super profesional Desde el primer En su papel Hizo hasta una voz Distinta Me fascinó Como O sea La última parte Fue la que más me gustó Cuando dejó La propina Y toda esa movilización Como decía José O sea De nota La honestidad Son muy entregadas Son personas Muy muy amadas Por lo que Vimos en el día Son personas Demasiadas Más ¿Entiendes? Como les digo O sea Obvio que Si uno ve a alguien En la calle No le puede colaborar O no le colabora Entonces no siempre Estás a disposición Los mexicanos son bien Son gente que Come Y le dan de comer A uno A nosotros Honestamente Nosotros no vamos a comer Sí Eso Ya No hemos colado así Pero nos andamos a comer ¿Sí? Y eso Genera Desarrollo Hasta en otros países Yo creo que yo veo Yo ya creo que yo veo Mexicano en la calle Y siento que es mi hermano O algo así Me encanta